En el marco de la época invernal que se avecina, la Asociación Comunal Administradora del Sistema de Agua Potable y Medio Ambiente Pinares de Corinto, ACOMPINCO, ya se encuentra realizando las planificaciones para realizar diferentes actividades en diferentes sectores del municipio de Corinto, Morazán. A raíz de eso, como ACOMPINCO, ya nos estamos acercando a empezar las campañas de limpieza. No tenemos la capacidad de hacerlo a nivel de todo el municipio, pero tenemos otras juntas de agua que también pueden en sus territorios hacerlo. Tenemos la municipalidad, tenemos todas las instituciones representadas en Corinto y de hecho el Zamorano es una institución ya, un medio de comunicación que igual con su comunicación forma un papel bien importante para esta campaña. A la vez, invita a los diferentes centros escolares del sector y diferentes instituciones a unirse a estas limpiezas, ya que como ACOMPINCO no cuentan con los recursos humanos para solventar todos los sectores requeridos. Nosotros ya, de hecho mañana nos reunimos ya para dejar ya, empezar a planificar ya algunas campañas de limpieza. La invitación es para toda la población que quiera ser parte. Repito, no tenemos la capacidad de cubrir todo un municipio, todo el casco urbano. Vamos a empezar solo en las zonas que nosotros nos corresponde por decir algo y ya en su momento le llegaría a las instituciones su invitación para que nos reunamos. En la zona que estamos pues casi son cuatro instituciones de educación que queremos que participen. Ojalá o miren este comentario los directores de la Escuela del Llano, de los Morenos, de San Francisco y de los Velázquez que son las más próximas a nuestra área y cubrir todas esas zonas en una buena campaña de limpieza. Además nos comenta que para estas campañas de limpieza han recibido apoyo de muchas instituciones, pero se necesita más personal y cubrir todo el casco urbano de dicho municipio, donde también la comuna municipal juega un rol muy importante. Así es, nosotros siempre lo hacemos con las instituciones que siempre están de acuerdo en colaborar, pero entre más nos unimos, más instituciones, población en general, pues este grupo de jóvenes, sería más, avanzamos más, pues a más sectores, pues qué bueno sería que diera resultado y avanzáramos en todo lo que es el casco urbano porque es grande, es bien grande. En este caso la municipalidad cumple un rol bien importante, porque como ellos son los responsables directos de darle salida a la basura, a los desechos sólidos, entonces ellos siempre han sido los que siempre están ahí y espero que esta campaña que se haga, igual pues sean partícipes de que podamos avanzar un poco más. Cardona nos manifestó que han recibido apoyo de diferentes instituciones privadas, privadas de diferentes maneras, además de las diferentes iglesias para este tipo de acciones, algo que es muy importante para la imagen del municipio de Corinto. Sí, ya hemos solicitado y hemos recibido, casi siempre se invitan todas las instituciones, los bancos, las cajas de crédito que hay en Corinto, los medios de comunicación de Corinto, de hecho el San Morano para mí es un medio que es de Corinto porque saca muchas cosas de Corinto, aquí se pueden involucrar también iglesias evangélicas, la católica, la unidad de salud es indispensable en este proyecto que se tiene para este año y siempre nos han colaborado el Ministerio de Salud, la alcaldía, con recursos muchas instituciones, pues los bancos a veces no tienen personal para estas áreas pero hacen los esfuerzos ellos con donar tal vez bolsas, tal vez cuestiones para el día del evento, refrigerio, bueno la cuestión es que sea un evento que todos participemos pues en lo que cada institución amerite y tenga la capacidad de ellos de colaborar. Con edición de Pedro Hernández informó para Noticiero El Zamorano, Santos Granados.